Ese amor llega sin esta manera Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Amor de compra y venta Amor de en el pasado Ven, 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 ven Vamos, 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 vamos Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así Vamos, vamos, vamos Porque en mi vida yo la aprendí a vivir así No te da perdón de mí Tú eres mi vida, la fortuna del destino El destino te ha desaparecido Lo mismo ya que ayer, lo mismo soy yo